Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En la cocina con... Oiga familia, pues estamos listos para comenzar este día con la mejor de las actitudes No me importa lo que esté sucediendo, hoy voy a ser la mejor persona Hoy voy a tener los mejores pensamientos, hoy mis sentimientos serán sentimientos llenos de amor Estaré tomado de la mano de Dios y le pediré y clamaré a Dios Que me dé la vida perfecta, divina y agradable con la cual me pertenece vivir Que todos mis problemas se los dejaré en sus manos Que Él me diga lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar, qué tengo que pensar, qué sentimientos tengo que albergar y qué palabras pronunciaré al mundo Cuando somos hombres y mujeres de fe y aprendemos a dejar todo en manos de Dios Dios nos dará esa vida que tanto hemos anhelado No tenemos nada de qué preocuparnos, no tenemos nada de qué preocuparnos No tenemos nada de qué preocuparnos, únicamente decir Dios mío aquí está tu Hijo amado, haz en mí tu santa voluntad Lo que tú decías, yo lo acepto y voy a hacerlo tal cual tú me lo indiques Y de esa manera hoy como todos los días tendremos una vida maravillosa Y no por lo que tengo, sino porque me tengo, porque aquí está habitando Dios Y tengo que hacer valer que soy Hijo de Él Y como tal voy a caminar por esta vida iluminando el mundo entero Y amándonos, queriéndonos y respetándonos Y que nunca se nos olvide la principal misión que Dios nos encomendó Amarnos los unos a los otros como a sí mismos De tal suerte que no tengo nada que juzgar Todo lo acepto y a todo le doy la bienvenida Entonces, pues qué le parece si con esa actitud Hoy como todos los días nos divertimos con ricas recetas ¿Quieren ver qué voy a cocinar? Para ustedes, chequen el dato, vénganse por acá Un panqué que es de chocobanana Un panqué que tiene harina de avena, tiene plátano Que está delicioso y lo va a cocinar la maestra Chivistraba Nosotros también prepararemos unas ricas pizzas de papa familia Donde la costra no será de masa, sino será un pedazo de papa Y las vamos a preparar deliciosas Sorprenderá a la familia con las mismas papas y el mismo queso Pero un guiso totalmente diferente Lo mismo vamos a hacer con los tamalitos Los tamales son de queso con espinacas y elote Jerónimo, entonces la masa de qué la vamos a hacer No tienen más que queso panela, elote molido Y están rellenos de espinacas Están buenos, deliciosos, suculentos Y lo que le sigue Y cheque esto, una hamburguesa No hombre, pues esas ya las hago en la casa Pero No unas hamburguesas rellenas Que están deliciosas Bueno, pues qué le parece si comenzamos a preparar Estas ricas pizzas de papa, que estoy cierto será una receta que también le encantará Pero recuerde, abroches el cinturón porque la diversión está garantizada Adelante con los ingredientes Los ingredientes para cocinar las mini pizzas de papa son 12 rebanadas de papa 3 cuartos de taza de salsa para espagueti 250 gramos de tocino 24 rebanadas de pepperoni Una rebanada de cebolla morada en julianas 12 aceitunas en rodajas 12 tomates cherries en mitades 300 gramos de queso manchego rallado 12 hojas de albahaca picadas Y sal al gusto Familia, pues así de sencillo Vamos a cocinar bien rico Pero déjeme le pongo ambiente a la casa Porque siempre que llegan Ahora sí que los compañeros nos da mucho gusto recibirles Y el día de hoy está con nosotros la maestra Chivi Strava Pásale maestra Qué guapísima vienes el día de hoy Con ese pelo que tu mamá sí que te lo cuida Mi mamá sí que me lo cuida Se levantó tempranito y dijo Ven huerca pa' de centro Oye, me acuerdo cuando al principio Antes de que existieran las planchas así Te lo planchabas con la plancha de la ropa Te tocó planchártelo con la plancha de la ropa Sí, te ponías así en la orillita de la cama así Y luego extendías el cabello y te lo planchabas Se te quemaba bien feo Pero qué tal, andabas en la asia Como te gustaba ¿Cómo has estado maestra? Muy bien, Gerónimo ¿Cómo te trata la vida? Yo feliz, contento Sí, muy contento Te ves contento Y mucha gente dice, Gerónimo Es que te veo triste Pues son momentos cuando me entrevistan y todo Gerónimo, no es que esté triste Simplemente son momentos de la vida No podemos estar con la sonrisa eterna El secreto es el pensamiento y el sentimiento Que siempre estén alineados en positivo Y que nada ni nadie nos mueva de nuestro centro Porque estás de acuerdo que vas manejando Nada menos ahorita en la mañana Salí corriendo y corriendo para allá Y corriendo desde bien temprano Y donde le doy reversa a la camioneta Le voy y le apachurro la polvera a un carro Entonces, ya haz de cuenta que la tragedia A ver, no, no pasó nada No pasa nada Tengo que pagar el golpe A lo mejor tengo que trabajar más Si los problemas, decía mi padre Se solucionan con dinero, no son problemas Exacto No es que a nadie nos sobre el dinero Todo el mundo andamos con esto Pero tampoco no es una tragedia Pues si apachurro, pues hay que arreglarlo Y se acabó Y se acabó Sí, pero que no dejar que Ya me regañaron No dejar que nos domine, ¿no? Que nos domine la situación La situación Vas al súper Porque siempre van a pasar cosas Y la cajera está enojada Ya me amargó el día No, no me va a amargar el día No pasa nada Mire familia, vamos a hacer estas pizzas Que son deliciosas Las papas las vamos a cortar en rebanadas Ya cocidas Pero no, las vamos a poner a cocer a vapor Ya rebanadas No, porque una papa que se cocina Y luego la quieres cortar Se va a deshacer Se va a deshacer, claro Y ya que están rebanadas Las ponemos a cocer a vapor Estas las podemos hacer en una charola de hornear Como las estoy acomodando aquí O las podemos poner en el comal A que se vayan haciendo Pero un comal con tapa O un sartén con tapa Aquí sí les tenemos que poner aceitito Para que no se nos pegue Entonces ponemos el lado más grande Hacia arriba Y chécate qué pizzas vamos a hacer, maestra Ay, qué rico Y yo tengo mucha hambre Entonces hoy Bueno, qué te parece Si tomas un platito Y tomas Ándale Mira, o en este mismo ¿Cuál te ponemos? Este Me parece muy bien Mire familia Así quedan las mini pizzas Deliciosas Realmente con un sabor Maravilloso Ay, qué rico Gracias Y lo que vamos a hacer Salsita para espagueti Pues la vamos a poner Sobre las papas Chequen el dato Qué pizzas vamos a comer Y es la misma papa Mmm El mismo queso Pero preparado De forma diferente Y lo más importante Las vamos a cocinar Con mucho amor Oye, qué rico, Gerón ¿Estás ricas? Bien rico Y muy fácil, ¿no? De preparar Súper fácil Perdón Miren Aquí está La salsita para espagueti Luego Vamos a poner Rebanaditas de peperoni Pudiera ser de jamón Si no tiene peperoni En casa Ahí estamos Y vamos a hacer Algo diferente Para toda la familia Y realmente Deliciosísimo ¿Cierto, no? Algo, Gerón Para ponerte a ver Una peliculita en familia Así es Y esto es cuestión De ingenio Nada más ¿Estás de acuerdo? Que todo lo tenemos Va a venir visita Un desorden Ya se le cayó el tenedor Se me cayó el tenedor Mira Agarramos otro A unas peperoni A otras les ponemos Tantitos tocino Ya doradito Sí Que nos quede rico Le vamos a poner Una rebanadita De cebolla En juliana Te veo bien Bien Disfrutando tu pizza, maestra Bien rica, ¿eh? Y eso me llama la atención Pues es que es papita con queso Es que yo amo las patas Y con el tema Soy pan Con el tema del ¿Cómo se llama? Del quesito La salsita para espagueti Que le da un sabor Realmente delicioso Y es una receta Bien antojable Ya que pusimos La cebolla, familia Pues vamos a poner Ahora sí El quesito Al gusto Quesito que gratine Chihuahua, manchego El que tengamos en casa Que sea Y esto Pues puede ser una comida Un desayuno completo Una comida completa Una cena O también Una entrada En caso que vayamos a tener Una cena Que vaya a llegar Familia O que vayamos a recibir A la famosa suegra Que tanto queremos Y tanto amamos Para los niños, Jero Aparte que te pueden ayudar A hacerlo Exactamente Y más sano Que una pizza Exacto Maestra Unos tomatitos Si no tiene tomate cherry Recuerde usted en casa Le puede No se quedó ninguno Le puede poner Este Pues pedazos de tomate No tenemos que tener Tomates elegantes Recuerde que la cocina Todo es ingenio Y recuerde Que nunca se le olvide Estar haciendo oración Agradeciendo los alimentos Que Dios nos comparte Ser hombres y mujeres Que todo lo agradecen En la vida Que nada maldicen Porque hoy en día Nos hemos llenado De negatividad Fíjate maestra Me dice Jerónimo ¿Cómo le haces Con los comentarios negativos? Nada Simplemente los acepto Los perdono Porque sé Que la gente muchas veces Lo hace de manera involuntaria Mira maestra Albaca picadito ¿Qué tal? Qué rico Todavía te le da Le da un toque bien especial ¿No? La albahaca Bien rico Y realmente delicioso Y así como me está viendo Que voy a hacer varias Pues usted en casa Hoy salió En menos de cinco minutos Mira cuántas hiciste Exacto Bien rápido Y aquí están Las aceitunas picaditas Esto Le estoy dando las dos opciones Quiere prender el horno Que ya vienen los días fríos Bueno pues ya es momento De prender el horno Si no Quiere gastar gas Pues lo hacemos en un comal Y se acabó En un sartén con tapa Y ahí se va a gratinar El quesito Y la papa va a quedar Bien tostadita de arriba Ahí están muchachos Muy buena receta Me gustó ¿A poco no? Sí Está bien rico Y ya que las prepararon El sartén en el comal Lo tapa Se va a gratinar Y le va a quedar Pero que si bien bueno Estas las metemos a hornear Y tenemos unas tapitas Unas pizzas Realmente deliciosas Para que las ponga en su mesa Las disfrute Me gustaron Y realmente Pues un bocado de reyes ¿O no? Bocado de reyes Con ganas de seguir comiendo Y bueno Maestra ¿Qué nos vas a cocinar Más adelante? Le voy a cocinar Un panqué delicioso De chocobanana Que aparte es saludable ¿Verdad? Comparado con otros panqués Y vamos a hacer también Unos ejercicios Gerón Sí Vámonos Y regresamos Pero antes que nos ponga Esos ejercicios Hoy quiero levantar La papada Maestra Porque ya se me está Aguadando el cuello Y dije no Que se me restire Que el cuello Se me restire Maestra Vamos a hacer unos ejercicios Bien fáciles Para estirar Un poquito el cuello Que es lo primero Que luego se empieza A notar la edad Las manos y el cuello Son lo que nos delatan Con edad Exactamente Acuérdate siempre también Hidratarte mucho Porque luego se nos olvida Ponernos cremita en el cuello Entonces eso es bien importante Y ya que te hayas A lo mejor puesto cremita En el cuello Con tus manos Con estos tres deditos Suavemente vas a hacer Hacia arriba Con un masajito Ok Y luego después De darle este masajito Como un minutito o dos Vamos a estirar Hacia arriba Nuestro rostro Y como si quisiéramos Sacar la barbilla Así como de bruja Que es estilo A mí no me tomen Tómenle a ella Porque a mí Y nos quedamos igual Se me van a notar Los 70 años Quédate igual Un minutito Bueno un minutito Es mucho Unos 30 segundos Y después con nuestros puños Jero Último Vamos a ir Haciendo Hacia arriba Ok O sea estar sobando Exacto Con un poquito de presión Para que sientas Que se estira Bueno Bueno pues ya lo sabe Uno con los dedos Dos Estar estirando En la barbilla Y tres Con los puños Sacamos todo Hacia afuera Pues ya lo sabe El cuello Más firme Que con un superficie De acero Vámonos y regresamos Y ahorita nos cuenta Cómo le fue Con los ejercicios Adelante con la música Oye familia Pues llegó el momento De hacer unos ricos tamales Y cuando hablamos De tamales A todo mundo Se nos hace agua La boca Que dices Qué rico Yo quiero unos tamalitos Pero Hoy en día Ya aprendimos Que hay que cocinar Tamales saludables Estos tamalitos Familia Son justo Cheque el dato Mire Son de queso La masa La vamos a hacer De queso Con elote Nos va a quedar Deliciosa El relleno Va a ser de espinacas Con elote Tocino Y una serie De ingredientes Que son Una experiencia Maravillosa Los sirven En uno de los restaurantes Más caros Que usted se pueda imaginar Y no tiene chiste Prepararlos en casa ¿En serio? De verdad Ahorita vamos a ver Los ingredientes Para que usted también Los pueda preparar Y cocinar en casita Adelante muchachos Los ingredientes Para preparar Los tamales de queso Con espinacas Y elote Son Para la masa Vamos a utilizar Un kilo de queso Panela molido Una y media taza De granos de elote natural Cinco huevos Media barra de mantequilla Sal al gusto Y para el relleno Vamos a utilizar Tres manojos de espinacas 250 gramos de tocino Dos tazas de granos de elote Una rebanada de cebolla Dos dientes de ajo Tres cucharadas de aceite Dos chiles cambray secos molidos Hojas para tamales necesarias Sal al gusto Y para complementar y servir Salsa verde y roja Oye familia Que rico Porque hacer tamales de los Tamales normales Así de más Son súper complicados Exactamente Y estos Pues aparte de que no están complicados Son totalmente diferentes Y son muy ricos El tocino Cheque usted el dato Ya lo doramos Ahí está doradito Le quitamos el exceso de grasa Y ahorita las espinacas Familia Ya las habíamos dorado O sea las habíamos deshidratado Ahora voy Esto es el rellen Vamos a seguir dorando el tocino Junto con las espinacas Le vamos a poner su cebolla Que rico Le vamos a poner el ajo Y vamos a seguirlo dorando Ahorita agregamos el elote Perónimo que rico La verdad Ya con eso ya nada más Ya huele rico Se le hemos garantizado Unos tamales familia Verdaderamente maravillosos Maestra ¿Quieres tomar un platito De los que están ahí? Claro Para servirse un rico tamalito Miren Aquí están los tamales Ya listos maestra A ver cómo queda Te voy a poner aquí el platito Y quiero que lo vayas disfrutando Mientras yo hago los tamales Quiero que vean cómo queda Miren Wow De rico Y es de queso con héroe Aquí está Qué rico Miren Aquí está el tamalito Listo Y lógicamente Pues cada quien decide Qué salsita le pone La salsita verdad A ver Pues salsita verde Salsita roja La verde A mí me gustan más Las salsitas verdes A ver Que nos des tu experiencia religiosa A ver qué dices De estos tamales Que son La verdad que sí muchachos Ricos Suculentos Deliciosos Y lo que les sigue Ahorita les digo A ver Vamos a ver la cara De la maestra Mmm Uy qué rico Es delicioso Sí está bien rico Son unos tamales gourmet Exquisitos Son milias Me encantó Lógicamente depende mucho De la calidad Del queso Que compremos Y mire Lo que vamos a hacer Es muy sencillito Aquí están Los huevos Vamos a poner La media barra De mantequilla A moler Con los huevos A esto Le vamos a poner La sal Para todo Para con todo Y el elote Y el elote Y el elote y el queso Ahí está Ahí está Ahí está La licuadora abierta Muchachos Ahí vamos Ahí está Vamos a moler A que se muela El huevo La mantequilla La sal Ya que eso sucedió Vamos a poner Granos de elote Natural Crudos No cocidos Recién Sacados De la mazorca Ahí estamos Agregamos Los granos De elote Recuerde que el elote Tiene Una lechita Que también Los ayuda Ahí vamos A que muela Muy bien Ahí se va a moler Todo Perfectamente Bien Ahí va Ahí va Ahorita se muele Y mientras eso Se muele Familia El queso panela Usted lo va a rayar En su rallador Super finitito ¿Verdad? Sí En un rallador Para que quede molido Entonces Tu calificita ¿Qué es tu calificación maestra? Sí le doy un 10 Un 10 Sí le doy un 10 Son muy ricos Está muy ricos Y bueno Le decía que eso depende De la calidad Del queso panela Es un tamal diferente Pero está muy rico Se siente así Así es Como ligerito Rico Sí Porque si compramos Un queso panela Que es No tiene sabor Y que sabe prácticamente A pura manteca Pues no va a quedar rico ¿Verdad? Entonces la intención Es que quede Un queso panela Delicioso Un buen queso Combinado con el elote La salicita Y la mantequilla Pues quien te pegó Papá ¿Verdad? Ahí está Mire Esta es nuestra masa Para los tamales Y lo más que me Impacta Es la manera tan fácil De prepararlo Maestra Mire Al relleno Ya está todo doradito Cebolla Espinacas Ajo Tocino Salecita Y todo el elotito amarillo Y vamos a poner El elote Mezclamos Y este es el relleno ¿Qué tal está ya La combinación De que pruebas todo? Bien rico Y luego el pedacito Así de tocino Sorpresa ¿Verdad? Bien rico Bueno familia Pues ahí está todo Realmente bien sencillito Las hojas de maíz Hay que humectarlas Eso no se lo tengo que dar En ninguna clase Únicamente Ponerme a servir Y mire Lo que vamos a hacer Es bien sencillito Mira como se extiende Ah mira que bien Si la verdad Que son unos tamales Facilísimos Nada con que no va a tener Las camas el día de hoy Y que no va a ser de comer ¿Por qué va a ser? Sí porque los tamales clásicos ¿Todo el día? Todo el día Todo el día Mira Ahí está maestra El relleno Ok Doblamos Fíjese como solito Se dobla Enrollamos Y vamos haciendo Nuestros tamales Qué fácil La verdad Y aparte bien rápido ¿No? ¿Cuánto tiempo los dejas? Mira déjame ir sacando Los que ya tengo aquí listos Vas a hacer tamales Riquísimos En un momentito O sea Sí verdad Sí realmente ¿Se tardará una hora O menos? No si se tardan Como unos 40 minutos Ah pues no es mucho Si se van a tardar En hacerse Pero la verdad Que la espera Vale la pena Vale la pena Sí Entonces Miren Bien sencillitos Que vamos a hacer Nuestros sagrados tamalitos Y con ese sabor Que está impresionante Pues dicen que lo que se ve No se pregunta ¿Verdad? Y aparte la masa Qué rico que trae queso ¿No? Queso con elote Mucho sabor Y que no trae nada De harina de maíz Nada de harina Entonces miren Ahí está Fíjese como dobla Lo enrollo Y estamos listos Para seguir haciendo Tamales Y más tamales Más o menos Los pone a cocer Familia Unos 40 minutos Y van a estar listos Para cenar Para desayunar Para cenar Desayunar Con un cafecito Bueno Estos acaban de salir De la vaporera Déjame te los antojo Ya después recalentados Esto tiene todavía Un sabor Mucho más mágico Ah Una alegría Ahí está El relleno Mire como dobla Lo doblamos Oye Jero Aparte los puedes rellenar De otra cosa ¿No? Si quisieras Claro Puedes usar la misma Lo que es la masa Y rellenar de De carne normal De rajas A lo mejor De chilito poblano Exacto O de carne Bueno familia Pues ahí está la receta Los servimos Con salsita roja Verde Y también Le puede poner A su relleno Tantito chile Cambray seco En caso de que quieres Que pique el relleno Un poquito Y nos va a quedar Exquisito Maestra ¿Qué otro consejo Nos das del yoga Para rejuvenecernos Porque todo mundo Queremos estar Jóvenes y leitos Todos queremos Y no nos queremos Gastar mucho dinero En rejuvenecer Entonces vamos a hacer Yoga facial ahorita Para nuestros labios Porque luego Los labios El contorno de los labios Pues empieza A arrogar También Ahí es donde se comienza También a notar la vejez Sí, así es Entonces Échele más gilicón Para que le quede Y luego le ponen relleno Y sí ¿Verdad? Entonces bueno Lo que vamos a hacer ahorita Es con nuestro dedo índice y pulgar Como si fuera una boquita de pato Vamos a agarrar Y a estirar un poquito Y nos quedamos así Sin hacer mucho Nada más así Dicen que en boca Queremos que se estiren ¿Verdad? Que en boca cerrada No entran moscas Pues aparte También aprovechamos Y luego después Es algo muy similar Pero lo que vamos a hacer Es del centro Hacia afuera O sea como que de aquí Y hacia afuera Como si quisieras planchar Con un poquito de presión Pero pues sin dolor Sin jalarte mucho Y decir Me quiero Me amo Me acepto Me respeto Como soy Respirando un ratito Puedes hacerlo ahorita Mientras estamos en el corte comercial O en la noche antes de dormir Y qué bonito maestra Querernos, apapacharnos Nosotros mismos Y sentirnos que estoy queriendo ¿Verdad que sí? Luego hay a quienes Ay no, qué flojera Desmaquillarte en la noche O lavarte la cara No, no, no Es un ratito para apapacharte Y pues para aprovechar Para reflexionar del día Así es ¿Verdad? Mámenle pues no se vaya Porque ahorita regresando Tenemos un rico panqué De chocolate con plátano Que la maestra Chivistraba Preparará para todos nosotros Vamos a bailar Y ahorita regresamos Vamos a la playa Para curarte el alma Para disfrutar fácilmente Aprenderás de ti Depende Hoy cocinaremos Y te diremos Cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo ¿Qué tal maestra? Actitud para la vida Es que me van a criticar No importa Pero me voy a divertir ¿Cuánta gente se la pasó? Como que antes critican ¿Cuánta gente se la pasó Toda la vida paralizado Sin divertirse? Porque ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a sentir? ¿Qué van a decir? Por lo que digan A final de cuentas Esto se llama mundo Y usted no tóme lo malo Tóme lo bueno Yo no soy el basurero De esta vida Para andar recogiendo Lo que le sobra A la demás gente ¿Con qué me quedo maestra? Con los buenos comentarios Con la buena vibra Y de esa misma manera Vibro de aquí para allá Entonces póngase a bailar Diviértase con la vida Y haga ricos panqués Y cómaselos ¿Qué panqué nos vas a cocinar maestra? Un panqué bien rico Jero De chocobanana Chocobanana De chocobanana Con harina de avena Con harina de avena Sabe mucho a plátano Y sabe mucho a chocolate Y tiene chispas de chocolate Y cubierta de chocolate Y así Bien rico Vamos a alimentar La lonja o no Pues poquito Poquito Pero a la mitad Porque está dentro De los panqués saludables Vas a alimentar ¿Sabes qué? El alma Jero El alma Porque te va a hacer feliz Comértelo así A cucharadas Que rico Y es un pastel Familia Dentro de lo malo Lo mejor Claro Porque no tiene harina Y tiene muchas cosas sanas Y saludables Vamos a ver los ingredientes Para que usted también Lo pueda preparar en casa Adelante muchachos Los ingredientes Para preparar el panqué De choco banana Son Dos tazas de harina de avena Una cucharadita De bicarbonato Media cucharadita De polvo para hornear Media cucharadita De sal Una cucharadita De canela Una cucharadita De extracto De vainilla Tres plátanos maduros Una barra De mantequilla Sin sal Una taza De azúcar De coco Dos huevos Un tercio De taza De cacao En polvo Y media taza De chispas De chocolate Que rico Maestra Que tal Jero Pues luego Luego Manos a la obra De volada Y ahorita Las mañanitas Y todo Mañanitas Y todo Sabes de que Vamos a grabar Ya este Con la Sinfónica Con sinfónica Y todo La risa Que te salió Me imaginé Con la sinfónica Y todo No hombre Pues es que Ha sido todo un éxito Está bien pesado Échense La sinfónica La sinfónica Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey Hoy por ser Mi cumpleaños Me las cantó Para mí ¿Qué tal? Pregunta ¿Ustedes se atreverían A cantar Cuando no cantan? No Ah bueno Pues entonces Sorry por ustedes Pero yo Sí Miren nada más Ay que rico Bien chocolatoso Bien chocolatoso Para el que le guste El chocolate Y lleno de sabor Maestra pues ¿Cómo lo hacemos? Vamos a empezar Miren guardé aquí Una banana Para que vean Cómo es lo mejor Usarla O sea tenemos que buscar Plátanos que ya estén así Muy muy Ajá Muy pecocitos Muy maduros De los que a lo mejor Ya como que no quieren Esos son los buenos Para hacer panques ¿Ok? Entonces pues bueno Vamos a Machacar ¿Qué tal Jero? Sí está rico Dile la verdad ¿Sí? Ay rico 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 Ahora tú baila Rico 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 Ay rico 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 Muy bien De verdad me gustaría Que lo probaran Esto está Para que lo preparen Deliciosísimo Sí te gustó Pero demasiado rico Maestra Ay que bueno Jero Me recordó Un pastel Que probé En Nueva York Ay Oye Ni siquiera Conozco Nueva York Pero qué bonito Y qué elegante Si oye Yo estaba sentado En el Central Park Sí verdad Cuando pasó Un carrito Que vendía puros pasteles Y compraste uno Me dijo usted un pastel De chocolate Le dije por supuesto Todo me lo preguntó En inglés Yo respondí En francés Y en italiano Entonces Pues ahí fue Donde yo probé Un pastel parecido A esto Si me lo creían Muchachos Claro La nariz de Pinocho Hasta la otra cuadra Si no Si te la creímos No tengo machacado No tan machacado Está ahí Como que hay unos pedacitos Enteros Y voy a poner En la batidora También lo pueden hacer A mano Ok Entonces vamos a poner Los plátanos Yo estoy haciendo Mucha mezcla ahorita Porque quiero hacer Un panqué Muy grandote Lo único que tienes Que hacer La receta Que te dio ahorita Jero La lista De los ingredientes Pues doblarla Hacerla doble ¿Verdad? O hasta triple Si quieres Y puede quedar así Este Muy grandote Tu panqué Voy a poner Los huevos O sea Lo que vienen siendo Todos los ingredientes Líquidos Y vamos a ver Cómo se porta La batidora Ahí está Miren los dientes Con chocolate Voy a agregar También La mantequilla Derretida Que no esté Muy caliente Porque si le ponen La mantequilla Muy caliente Aquí Se cose el huevo Ok Entonces nada más Tengan ahí Cuidado con eso Mantequilla La vainilla Ay la tiré tantito Bueno no importa Vainilla Luego voy a agregar La canela De una vez Pero Las dos cucharaditas Chiquititas de sal Vamos a agregar También ¿Qué le pongo? A ver El cacao Ahora Vamos a empezar A poner los ingredientes Secos Qué bárbaro Esto está Cacao sin azúcar Es importante eso Que sea cacao Sin azúcar Sabes que está ¿Qué te gustó? Más que rico Ay qué bueno Pero me haces muy feliz Más que rico Muy feliz Qué bueno Sabes que ya vienen Los días otoñales Y siempre en otoño Invierno En lo personal Me fascinan Los pasteles de chocolate Sí Como que el cuerco El cuerco El cuerco Miren Miren Agregue aquí El edulcorante Puedes usar Azúcar de coco Azúcar mascabado Azúcar del que tú quieras O incluso no ponerle Porque ya el plátano Ya endulza bastante Pero a mí Me gusta que quede Bien dulce ¿Ok? ¿Sabes qué me encantó maestra? Que el pastel Miren Véanlo aquí Aquí en el techo El pastel está Esponjado Pero tiene como que un compacto Y un chicolocito Sí Maravilloso Por las chispas de chocolate Es que lleva chispas de chocolate adentro Jero Y se derritieron Se derriten Queda así como muy humedito Ya hice un desastre aquí Oigan No No vayan a tomar aquí ¿Dónde? Hice un desastre aquí con todo Hombre, no, hombre Ahí está bien Jero Ya estoy poniendo la harina de avena Ok De poquito a poquito Si lo están haciendo a mano Pues igual también La van agregando de poquito en poquito Rico, ¿verdad? Esto es deliciosa Y queremos pastel Y me encantó saber que no tiene harina Que no tiene harina Sabemos que la avena es Saludable Pues es saludable Y que es bien versátil, ¿no? Con la avena puedes hacer muchas cosas Ahora, para la gente que nos dice cosas que Oye, si es que como quiera hacer daño Por supuesto Si lo comemos en exceso Claro, como todo Dentro de lo malo Lo mejor, ¿qué sugeriría usted? ¿Algo de pura harina con azúcar normal? ¿O algo como esto? Definitivamente La idea es no limitarnos tanto Porque eso te amarga luego Andarte limitando Andas de mal humor Entonces tú, bueno, poder comer esto Voy a dar rápido ¿Qué? El polo para hornear El bicarbonato Y las chispas Ok Y bueno ¿Qué te parece, maestra? Si sí Y mientras sigue batiendo Vamos a ver lo que hicimos para ustedes El día de ayer Con mucho cariño Una caracterización De Frankie Y las novias de Frankenstein Vamos a verlo Miren nada más Qué bonito nos quedó Y ahí ni cuando formaban Ese monstruo tan grotesco Qué horrible Te apurra la que él formó Qué horrible Qué horrible Qué horrible Se doctor debe estar loco Si se llama Frankenstein En el jardín Qué bárbaro Qué padre Qué espectacular No, hombre, te veía así Increíble ¿Cómo te veías, maestra? Yo bien padre Qué bonito Me sentía bien acá Pues queremos agradecer A gente regia Que nos invitó, familia Un programa hecho bien bonito Y a nuestro señor productor Fernando de León Que se esmera en todos los detalles Tres horas en maquillaje Mira, ahí está Súper divertido Qué divertido Mira, qué tal Llegamos bien tempranito Para prepararnos Bien tempranito Y valió la pena Estuvo bien padre Hecho con todo el corazón Y con todo el amor Mira nomás El dolor de cabeza Con la peluca Y bueno Esperen Más sorpresas Porque la siguiente semana Híjole Está buenísimo Viene mejor todavía Ya desde ahorita Me están enjarrando ¿De qué quiere que nos disfracemos, familia? Escríbanos Porque queremos hacer esa caracterización Que usted nos puede estar pidiendo ¿De qué le gustaría que nos disfrazáramos? De momia no Porque sabes que yo tengo claustrofobia Ay, en serio Yo también Si me enredan con eso Saber que no me las puedo quitar rápido Ay, no, no Yo soy igual que tú Qué feo, ¿verdad? Me gusta que si me lo quito y ya Pero una vez me pusieron de todas las bandas Bueno, pues estaban con el pendiente, muchachos Y me dio como que ¿En serio? Ya me quería quitar todo y no podía Maestra Lo voy a dar una batida bien rápido otra vez Lo vamos a vaciar Y lo vamos a las chifas Las chifas de chocolate Ay, pues Y maestra Se nos alocó, Jero Lo vaciamos Y lo vaciamos ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? Bien, sí se tarda Sí se tarda Quijero siempre me ayuda con esta batidora Porque yo me aburro Más o menos cuánto Sí se tarda Más o menos como una hora Una hora y cuarto Una hora y cuarto A 180 grados 170, 180 grados Y vean ¿Puedo probar la masa? La masa El molde Pues ustedes eligen El tamaño del molde Familia Si es rosca Quedó perfecta la mezcla Para que vean más o menos la consistencia 170 grados 170, 180 Una hora Una hora y cuarto Perfecto familia Y van a disfrutar De este rico panqué Que no está rico Está maravillosamente delicioso Súper recomendable Maestra, ¿dónde localizamos? Que te gustó En mi Facebook me encuentras como Chivis Yoga Y también en Instagram En Instagram les comparto muchas, muchas cosas Para que me sigan ahí Me encuentras igual como Chivis Yoga Clases, recetas, tips y un montón de cosas Síganla porque definitivamente Tiene muchas cosas para compartirlo Vamos y regresamos No nos tardamos Adelante con la música Oiga familia Pues continuamos Y el día de hoy Vamos a darle a usted Los secretos de la abuela Para quitar el dolor de cabeza Porque hoy en día Gracias al estrés Que vivimos en un mundo Sumamente ajetreado Que vamos, venimos Que los zapatos me aprietan Que me dijeron esto Que el estrés De que venía en el camión lleno Y demás Bueno, a todo mundo Llega un momento Que no aguantas la cabeza Sí, claro Algo bien sencillo Que todo el mundo Tenemos dos cucharas en casa Dos cucharas de comer caldo Estas cucharas, familia Usted las va a poner En el refrigerador O en el congelador Más o menos unos cinco minutos No a que se congelen Después de cinco minutos Saca las cucharas Y van a estar frías Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Ponerlas en nuestros ojos De esta manera Y se va a acostar Sobre un sofá Se recuesta Y va a ver Cómo en cuestión de minutitos Se le va a quitar a usted El dolor de cabeza Mira qué padre Es maravilloso En serio Nunca lo he hecho Este es para el dolor de cabeza Pero también para quitar Las ojeritas O la bolsita Cuando amanecemos Con la ojera hinchada Sí Que se ve horrible Que parece un sapo Bueno, con esto Se le quitan Pero en cuestión de minutos Y te le puede dar masajito Así con la cucharita Exactamente Otra cosa igual Es las rebanadas de pepino Que ya todo mundo sabemos El pepino va a estar En el refrigerador Ya que lo sacamos Del refrigerador Lo cortamos en rebanadas Y de igual manera No lo ponemos Lo vamos a poner En un sillón Y se va a acostar usted Y mire cómo Va a comenzar a sentir Que ese dolor de cabeza Desaparece ¿Qué te parece Si este ejercicio Maestra Lo hacemos combinado Con algo de yoga Repitiendo Un poquito de respiración Respiración profunda Respirando Pensando cosas De agradecimiento De amor El poder de hacer pausas Porque el ponerte La cucharita O los pepinos Pues tienes que hacer Una pausa obligatoria De unos dos minutitos Respirar Y a seguirle Maravilloso ¿Verdad? Otra que le paso Y ya se las he dicho En varias ocasiones Quitamos La cáscara De un plátano Y la parte gruesa Lo único que vamos a hacer Es pegarlo En nuestra frente Y me acuesto ¿También fría? Es también frío A temperatura ambiente O frío Del refri Es maravilloso Familia Porque en cuestión De minutos El dolor Esto es rapidísimo Cómo absorbe Todo lo caliente De la cabeza El estrés y demás Y sentimos un alivio Inmediato Es mágico Dígate Pues no sé por qué Vas a oler a frutería Vas a oler a frutería Y la otra Son los chiquiadores Dos hojitas verdes De sal De menta De menta De hierbabuena De albahaca De lo que sea Lo que tengamos Y siempre las abuelas Dicen Chúpale Yo no sé Pero usted me dice Que le chuparas Y luego te las pegaras Y se pegan Aquí Pues sí Es que da la sensación Como cuando te estás Así con tus pulgares ¿No? Así es Y esto te vas Y sigues barriendo Y trapeando Y mire Como no Buena técnica Vámonos y regresamos Ahorita Regresamos A seguirnos Dividiendo Con recetas ricas Adelante con la música Regresamos Oye familia Pues el día de hoy Los ingredientes Tomate cherry Te voy a hacer Mostaza Yo estoy lista Katsu ¿Sí? Y la mostaza Aquí estamos Salecita Y aquí vamos a hacer Las carnes Para hamburguesas Se me pasa un pedacito Lo vamos a mandar Al mundo entero Mire familia Las carnes para hamburguesas Maestra Pues están Extendidas De esta manera Lo que vamos a hacer Maestra Mira ya Ya le puse lechuguita ¿Qué más le pongo? Tomate Tomatito Y que la partas En dos pedazos Y mire Familia Dos rebanadas De queso mozzarella Un puñito De tomates Cherry Le vamos a poner Tantitas espinacas En la parte de adentro Adelante Adelante Maestra Y luego Lo que vamos a hacer Otro disco De carne Para hamburguesa Para ponerlo En la parte de arriba Y lógicamente Maestra Si no te apures No la van a ver Partida Deja de jugar Porque acá Mira como está Samuel Ya se le cruzaron Los ojos Miren Aquí está otro disco De carne Listo Lo vamos a topar Ahí está mi hamburguesa Partida Es una hamburguesa Deliciosa Ya la puedo morder Ya maestra Por favor Y miren Lo vamos Ahorita se va a encoger Y va a quedar rellena Vea como queda El relleno En la parte de adentro Que tal está maestra Sorprendente Y la hamburguesa familia Pues la vamos a preparar A su gusto Con su salsacatsum Mayonesa Mostaza Lechuga Y demás El secreto está En rellenar La hamburguesa De una forma Deliciosa Y suculenta Recomendada Recomendada Gracias Maestra Muchas gracias Por habernos acompañado Gracias Gracias Mañana nos vemos Si Dios lo permite De nueva cuenta Y recuerde Síguenos escribiendo Porque sus deseos Son órdenes Les amo Nos vemos mañana Si Dios lo permite